¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! No son los saludables, son los que hay en la casa por Fernando Súper ricos, los tricks Y por acá me ando haciendo una sopa de video para él Bueno chicas, ahora sí, como está en el título Vamos a ir a conocer a los maestros O maestra, no sé quién será De Gaby Iba a venir mi mamá pero se quedó subiendo un video que está súper batalloso Entonces ahí le están ayudando Y nosotras pasamos por algo súper súper delicioso Paletitas Y decidimos pasar por Starbucks, como les mencioné Muy rico, dice a Gaby Se llama Moca ¿Y a dónde vamos Gaby? A la escuela, puede ser mi maestra Ajá Vamos a conocer su nueva maestra O maestro, esperemos que sea maestra A mí me gusta más que sean mujeres Bueno Y les vamos a enseñar cuando lleguemos a la clase Y todo lo que vayamos a hacer ¿Qué Gaby, cómo va? Bien rico Bien rico Qué bueno ¿Qué crees Gaby, que te voy a llevar a hacer después? ¿Qué piensas tú? ¿A chiquichises? No Chiquichises, no Te voy a llevar a algo, es para la escuela Es para ti ¿Para chichir? Es para ti Te voy a llevar a comprarte unos tenis Para que puedas correr súper recio en tu clase de educación física Cuando ande en el recreo ¿Qué te parece? Bien Bien, ok Después de la escuela, vamos a pasar con papá A los raspados Y después vamos a ir, ¿sale? En den, vamos a comprar Y luego tenemos que esperar a que llegue mamá también en el local En den, vamos a comprar los tenis de la Jojo Siwa Ella quiere tenis de Jojo Siwa Ajá Yo le quiero comprar unos tenis como de Nike. Así unos buenos que le duren todo el año casi. Porque esta niña sí se acaba los tenis. Sí, unos para correr y cómodos. Unos más rápidos. Así es. Dani, Dani, me está trayendo la chair. Gabi, ya llegamos. Ya encontramos tu maestría. ¿Cómo vienes por la paleta? ¿Qué haces? Haciendo un meeting. ¿Estás llenando? Y tú puedes ayudarme con eso. Sí, ahorita te ayudo a llenar todo esto. ¿Quieren conocer? Espera, ¿pueden poner una copia? Sí, ahorita te ayudo. Te ayudo llenando yo, ¿ok? Oye, ¿con quién te tocó la clase? ¿Con quién te tocó? Es un costumbre. Y es bueno que hay un chiste. Así que creo que es bueno. Para la suerte de papá, te tocó con el riano. Le tengo que hacer sus preguntas a la Gabi para llenar su papel, para que la maestra la conozca un poquito. Y aquí dice, ¿cuál es tu color favorito? Purple. ¿Purple? Ella dice que morado es su favorito color. Pero lo vamos a escribir en inglés. ¿Tu comida favorita? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Te gusta cuando es winter? ¿Cuando es summer? ¿Cuando es spring? ¿Autumn? ¿Qué te gusta a ti? ¿Summer? ¿Te gusta el verano? Pues sí, no hay escuela. ¿Qué te gusta hacer a ti cuando estás así? ¿O te gusta hacer mucho? ¿Jugar con tu hermana? ¿Jugar con tu hermana? ¿Cuál es tu cosa favorita? ¿Cuál es tu cosa favorita? ¿Cuál es tu cosa favorita? ¿De él? ¿Mirar movies? ¿O? ¿Grabar videos? ¿Mami? ¿Mami? ¿Qué? ¿Estar en la tabla? ¿O? ¿Aquí? ¿Cuál es el movie? ¿The movie movie watch? No, no, no es eso Tiene que ser como algo Una cosa que te gusta hacer ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque ya hice Esto ¿Ya terminamos de llenar tus papeles? ¿Y Greñuda? Y aquí me dice Gaby ¿Tenemos que llevarnos uno, Leo? No, pero reviso y es con lo que tú Puedas ayudar, entonces es como si quieres Comprar Kleenex Hand sanitizer, que es para Mantener los germs off ¿Verdad? Hand sanitizer ¿Cuál nos llevamos? ¿Quieres traer toallitas, Kleenex O hand sanitizer? ¿Qué es? Clean-ness ¿Sí? Agarra uno El que tú quieras Sí, el que diga Kleenex El rojo Ese Agárralo Agárralo Show me Eso vamos a traer ¿El qué? Ajá ¿Cuál quieres primero? ¿La buena o la mala? A ver Mejor dile todo Agnes ¿Conociste a tu maestra? Sí Está muy joven Muy bonita ¿Quién es su maestra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Agnes De joven ¿De joven? Sí Joven Ups, perdón No, oven Joven Oven De joven ¿De? De Yo De joven De joven ¿Y quién está en esa clase? Pues ¿Qué? ¿Aquí? Otra vez Emiliano ¿Está ahí también? Dile papi No te preocupes Es un amigo Nomás Pero sí El único De la otra clase ¿El único? El único El Emiliano ¿Y las demás niñas Todas las caminas Todas? Sí Yo no No miré Que ninguna Reconocí Sí ¿Qué? Hola Hello ¿A dónde fuimos? A la chicken A la chicken Fuimos a comprar pollo Para comer Ahorita vamos a comer Ahí está Como vieron la reacción De mi papá Dice Again Otra vez Con Emiliano Bueno Fuimos porque Él no ha comido Y nosotras tampoco Fuimos a agarrar pollito Y Después vamos a ir A los tenis ¿Verdad? A los tenis Quiero llorar Y que quiero Todos Hola Hola amigas Ya llegamos Y ¿Dónde está ella? ¿Qué quiere comer? Ahora va así Oh ok Pues Aquí veía Que Dani dijo Pues Aquí tenemos la canetita Y aquí está La fresh La cachita Tengo jugo Aquí está Y amigos Que vamos a hacer es Vamos a hacer Que Que vamos a hacerles que con una noche vamos a decir que que vamos a hacer yo mando el otro y pues tenemos carne y aquí están y puede este cuando vendemos la cara de skate de judy porque judy quería cargar una o otro y pues que vamos a tener es y ya ves mi lips que están como personas y ahí está la salita acá está la salita sí, aquí está ajá, ahí sí pues a christmas va a sacar la baby pero el libro en español también que navidad le vamos a sacar el baby a la verindad o navidad 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 o a christmas va a sacar la baby si se fue niña o niño comenta below en click to be a button y Dani me estás sirving chicken no más es que me gusta chicken pueden yo le estoy sirviendo el pollo a Gaby porque le gusta el pollo dice ajá y y ah no no le gusta no pues migas pues vamos a comprar tenis pero Dani dijo que no yo yo sigo pero quiere otro tenis para ser fast no nos encuentremos de yo yo sigo ahí creo que no va a tener podemos buscar ya si porque los miramos en un Walmart pero queremos agarrar tenis bien bonitos si y no me no me señaron es que no y pues serenita dijo que quería comprar una yo yo sigo a zapatos pues y Daniela de la serenita esta comiendo con mi le pongo a la papa elote papa elote esta rico ay y a mi no me gusta pues bye bueno por fin ya casi oscurece llegó mi mamá jeje pero le subí video le subí video de una riquísima carne así es con carne con tomatillo por favor vayan a verla así que ahorita vamos a ir al maquillaje y a los tenis de la carne así es aquí llegamos a Ocha a comprarle maquillaje a mi mamá y para mi también hola señora gracias hola estás saludando a las amiguis estás saludando a las amiguis gracias Marlela alguien comió ni ave de chocolate si mira y si y aquí se anda calando el polvito ahí está mira ya le calamos un delineador se nos acabó a no tener nada nada y esta es la marca favorita de mi mamá que le encanta la Clinique la he usado por años miren la diferencia de este lado que ya y eso que no trae base no trae este primer no trae nada puro polvo es más les quiero decir en el vídeo del miércoles que hice la ensalada yo sé que anda a pensar que ando súper maquillada nada traía puro polvo el último polvito que me quedaba puro polvo solamente este que es para contorno y tantito chapetes era todo lo que traía y me veo como si trajera uff es súper maquillada y no miren la diferencia miren a ver si se puede echar a ver si se puede ver miren ok ajá y pigmenta muy bien este pimienta y es para la cara y tomen en cuenta que es con algo con toallitas de algodón o sea me encanta este ok es este bueno el que yo uso el 02 el 02 de clinic así es miren ahora aquí andamos en la área de los labiales y me encantó ese moradito que ven ahí y me gustó también y mami este que traes a ver enséñalo lo andas buscando es un rosita pero es como un hot pink un color fuchsia mami mante mi amor creo como un lister si mira tú también pareces que traes lips de chocolate eh no me di cuenta que te veniste así si ajá bueno vamos a seguir buscando las últimas en salir las últimas en salir de la tienda y también vamos a comprar los tenis ah es cierto vamos a ir a comprar tenis para Gaby a menos pues así es que mami contenta con todo el maquillaje muy contenta la verdad muy contenta porque tenía ganas de comprarme de surtirse lo necesario pues si yo tenía ganas de así bien lo necesario porque yo me sé maquillar también verdad Dani pues usted me enseñó de chica ella fue la que me enseñó a maquillarme así es pero como que me desacostumbre verdad si perdió la práctica se puede decir ya no más es cuestión de que me vuelva a practicar pues todavía se maquilla bien no más que es practicar y practicar y va a ir mejorando así es así que vámonos tenemos 15 minutos antes de que cierren la tienda ay ojalá alcancemos corren corren amigas en lo que entramos estoy le acabo de hablar a mi editor a mi camarógrafo estoy contenta así como la canción de Vicente Fernández contenta y feliz este acabo de ver comentarios en el video que acabo de subir donde editamos diferente y tratamos de mejorar y gracias a Dios ustedes están respondiendo bien espero que tú seas una de ellas y si no corre a ver el video de carne de puerco guisado de puerco ahora vamos a cortar del cabello este fuiki ¿y ahora? el weekend cuando haga sleepover oh sí eso es muy bien ¿tú has hecho puntos para hacer sleepover? mhm pijamada sí sí oh pero está en la casa sí ¿no trajiste pijama? ajá tú sí hiciste puntos Mayela mmm Soso no hizo tantos puntos Mayela ¿no ha hecho puntos Maggy? sí sí ándale and try it and try it pero no lo intenta pero no puede ¿verdad Mayela? no puede no sí tienes amigues y sus niños han hecho puntos se portaron bien sí 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 gracias Para terminar la noche, aquí le voy a hacer unos camarones con cebollita y bell pepper, pero estilo chipotle, algo rápido y sencillo porque ya casi va a llegar y le da mucha hambre después del trabajo. Ahora sí, ya quedó, ya ratito la apague y por acá tengo el arrocito, me despido, buenas noches y nos vemos en nuestro próximo video.